¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo, pues ¿qué creen? Vamos a nuestro primer ultra, ya estamos aquí en Villa del Carbón y ¿qué creen? Va a ser edición especial esta cápsula, ¿por qué? ¿por qué? Estamos echándole, vamos a apoyar a este ultra demente en su primer ultra, venga. ¿Cómo ves ultra? ¿Cómo ves? Estamos en un ambientazo, una fiesta del trail, es la fiesta de la ultradistancia aquí en México. Así es, ¿por cuánto vas? 80 kilómetros. Él va por 80, yo mero por 50 y pues mañana ya nos vemos, ¿no? Venga, dale, gracias Ech. Vamos a continuar, así que quédense porque se va a dar buenísimo. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Ya tenemos nuestro numerito y todo está listo para que mañana, en unas horas, le demos a este 50K con todo el ánimo del mundo. Hemos pasado a recoger también nuestro jersey connamorativo de Travesía de la Sierra. La verdad, súper contento, muy emocionado. Vamos a disfrutar este primer ultra con todo lo que tenemos. Y así que, no nos queda más que ir a descansar y en unas horas estar con ustedes. Así que, ¡vámonos! ¡Listo! Pues ha llegado el día, sábado 18 de mayo, Trail, aquí, en Villa del Carbón. Estamos a unos minutos, ya estamos calentando y miren qué espectáculo, miren esto, miren a la gente. Ya todo está casi preparado, así que ahorita nos preparamos a unos minutos del arranque y vamos a darle con todo, señores. ¡Venga, venga! Ya estamos a un ratito, a cinco minutos de salir. Aquí hay profe Fletes saludando a los atletas. Vemos grandes personalidades del tren. Aquí vemos al señor Cerón. Vemos a tantos, a tantos. Y pues bueno, vamos a echarle con todo. Estamos a tres minutos de salir. Y vamos a disfrutar este trail al máximo. Así es, aquí estamos en Villa del Carbón, 50K. Vamos a darle. Otra mano hacia la montaña y escuchamos esto que dice así. Nosotros, como corredores de montaña, pedimos permiso para recorrer tus venas, tus caminos y tus senderos. Mientras lo hacemos, bríndanos de tu energía, de tu oxígeno y cuida de nosotros. En cada paso, en cada zancada y en cada kilómetro recorrido. Una vez que cruzamos esta línea de meta, voltaremos hacia ti y con toda la satisfacción te diremos gracias. Gracias montaña. Gracias por permitirnos concluir una carrera más. ¡Venga los aplausos! ¡Venga! ¡Venga los aplausos de este lado! ¡Aplausos! ¡Que se sienta allá atrás! ¡Aplausos para nuestros corredores! ¡Profe! ¿A cuánto tiempo estamos? ¡30 segundos! ¡Muy bien! ¡Apriéntense los cordones! ¡Ajústense el cinturón! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos con toda la energía, chavos! ¡Éxito en su carrera! ¡Recuerden por qué se paran temprano! ¡Recuerden por qué entrenan! ¡Y ten lo mejor de sí! ¡Ten lo mejor de sí! ¡No se queden con nada! ¡Con muchísimo cuidado! ¡Y profe! ¡Dónde anda mi profe! ¡Vamos a tratar de grabar los primeros metros! ¡Y bueno! ¡Vamos a darle! ¡Extentaremos grabar un poquito! ¡Listos! ¡Amigos! ¡De aquí de todo el envallado! ¡Un aplauso más! ¡Un aplauso más para nuestros corredores! ¡Vámonos! ¡Con esto! ¡Que dice! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos, corredores! ¡Viva! ¡Vámonos, corredores! ¡Vámonos! Pues esto ya empezó. Esto ya empezó y vamos a situarnos, señores. Vamos a situarnos porque hoy es el día. Today es today. Ya vemos a los punteros que se posicionan, a los élites. Y pues vamos a tratar de llevar un ritmo estable. Vamos a tratar de colocarnos. Y pues bueno, ahorita al parecer es una vuelta al pueblo. Algo como que de reconocimiento. Pero, mientras podamos hablar un poquito, les vamos a llevar aquí las incidencias de esta gran carrera. Ok. Bueno, me voy a concentrar ahorita en salir de este atolladeo. Y regresamos. Ya entramos a la montaña. ¡Venga! Bueno, kilómetro 1.60. Primer contacto con el bosque. Es el primer contacto. Gracias, Diosito. El palmitir nuestro. Vamos a darle. Saludamos a la montaña. Y aquí venimos con los compañeros que también están disfrutando. Venga, ¿de dónde eres? De la ciudad de México, Milpalta. Excelente. Bienvenido. Vamos a darle. Vámonos con todo, ¿eh? A disfrutarlo. Desde Milpalta. ¿Tu nombre? César Mesa. César, excelente. Vale. Primer cuate en la ruta. César Mesa. Venga, vámonos. Con todo, vamos. Listo. Kilómetro 3, kilómetro de la Trinidad. Este va dedicado para mi equipo estrella. Con todo. Aquí es a los 50 kilómetros de vías de carbón. Y bueno, vamos a darle con todo. Vamos a seguir posicionando. A tratar de escalar lugares. Y vamos, vamos con todo. Venga, ánimo. Kilómetro 4. Primera subida, matoncita. Aquí venimos con todo. Nos estamos ayudando. Desde Salamanca, Guanajuato. Excelente, perfecto, amigo. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Vicente. Vicente, excelente. ¿Nombre, amigo? ¿Nombre? Señor Maya. Venga, Maya, venga, eh. Aquí nos vamos a ayudar. Dale. Y venga. Aquí para enfocar tu ritmo, miren. Tenemos buena compañía. ¿Y quién dice que desde Cancún no podemos venir a correr? Claro que sí. Vamos a darle, venga, eh. Kilómetro 7. Primer pueblito o ranchería. Ya llevamos 37 minutos. Y le venimos pegando. Delicioso. Así que ya vamos. Vamos en el top 15. Seguro, seguro, seguro. Así que vamos a seguir dándoles. Vámonos. Al kilómetro 8. Nos regalan otra. Otro oxígeno total. Para aflojar piernas. Estirar. Y volver a posicionar ritmo. Ah, qué rico. Ya le estamos pegando a los 3.000 metros. Y pues bueno. Hay que, hay que respiro esto. Pero venga, eh. Les venimos documentando todo para que más o menos ven, vean cómo es vías del carbón. Vía del carbón, perdón. Al kilómetro exactamente 8.76 de los 50. ¿Listo? Ya pasamos el primer abasto de 12. Otra vez nos internamos en la montaña. Y pues bueno. Mucha concentración. Le estoy dando frecuencia cardíaca 150. Ahí me la estoy llevando. Porque ya la duro. Ya la siento. Ya vemos algunos del 100 y del 160 de regreso. Dando la vuelta con todo. Venga, cañón, venga. Vienen de regreso los del 100. Venimos dándole esta subidita. Matona. Pero ahí vienen. 100 y 160. Del 100 o del 160. Del 160. Excelente, venga. Venga, venga, venga. Uh. Kilómetro 15. Ahí está. Ahorita subida matona. Hijo de su mecha. Ya vimos de 160 de regreso. Y bueno. Venimos con todo. Uh. Ay. Qué increíble. Siguen. Del 160 pasando. Del 100 y del 160. Venga, jefe. El que viene dedicado a la carrera. Con todo me lo encontré. Vienen. Ahí viene. El que viene en la playera. Al que está dedicado a su carrera. Ahí viene. Dándole una vez más en los 160. Uh. Qué increíble. Ay, miren qué viene aquí. Super grande de... Venga. Con todo, bestia. Padre bestia de montaña. Ah, de los 160. Venga, señor, venga. Aquí vamos a tratar de grabar los que más podamos. Mientras podamos ir platicando. Venga. Con todo. Venga. Primero los 20. Bueno. Puedo documentar un poquito que sea. Venga. Son 20. Ya más faltan 30. Y bueno. Vamos con todo. Ahí viene de regreso los de 150. 160. 160. Venga. Venga. Con todo, con todo. Pues hay que darle. Hay que darle porque nos faltan 30 todavía. Venga. Bien. Ya coronamos los 3.000 metros. Venimos bien. Ya venimos en el 23. Vimos una pequeña crisis muy leve en el 20. 21. Ay, Dios mío. Pero. Lo estamos disfrutando. Al máximo. Esto es toda la vida. Esto es de lo mejor que hay. Ah. Venga. Al parecer. Al 24. Está el abasto. Ahí está. Abasto al fondo. Abasto al fondo. Por favor. Listo. Ok. Gracias. Gracias. Ya nos usó nuestro brazalete. Y vamos al abasto. Venga. Vamos a darle al abasto. Vamos a reposicionarnos tantito. Y ahorita nos vemos, ¿sale? Ya estamos en el abasto de los 25. Bueno, aquí estamos en el abasto de los 25. Con el bienvenido a Nau de Batalla. Ahora nos vamos a topar de regreso. Todo el staff de aquí de salvaje es increíble. Muy, muy. Gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. De verdad. Ya, Norma. Venga, venga. Con todo, venga. Y pues bueno, un pequeño descanso de dos minutitos, porque el regreso va a estar muy bueno. Así que, vamos a lo que viene. Ok. Kilómetro 28. Kilómetro 28. Y aquí disfrutamos esta pequeña, este pequeño pasito. Uh. Increíble. Uh. El río corriendo de bajada. Y venimos a ver con todo aquí. Increíble. Los corredores a contraflujo. El río también a contraflujo bajando. Venga, venga. Uh. Y bien. Es el kilómetro 30. Y este kilómetro, pues, es especial. Pues que está dedicado al motor de mi vida. A la persona que más amo en el planeta. A mi todo. A mi Sasha. Sasha, mi hija. Te amo muchísimo. Esta va por ti. Ya sabes, también. Te he dedicado a dos personas, pero esta también va para ti. Kilómetro 30. ¿Eh? Yo te voy a ver corriendo esto en unos años. Vas a ver si no. ¡Tamo, venga! Vámonos. Ya para lo último. Venga, vámonos. Pasando el 32. Aquí tenemos un pequeño descenso alfombrado, le digo yo. Increíble. Miren esto alrededor. No, 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 no. Uh. Ah. Vamos a hacer la velocidad ahorita que se puede. Uh. Ah. Qué increíble esto, señores. Ah. Ah. Uh. Sí se puede. Claro que sí. Arme con todo. Ah. Venga. Venga, eh. Y este kilómetro, el 3333, que es el 3333, pues está dedicado a una gran persona. Y también, esta carrera está dedicada para esa persona. Venga, güero. Venga, Ricardo, Núñez. Que estás allá arriba echándole los boles. Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias, Richard. Prit. 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 ¿Cómo lo hacías? Bueno, se quiere un chingo, güey. Te lo suiste muy rápido. Estoy contigo. Y va para ti, eh, güey. Venga. Vámonos a disfrutar esto. Hasta el cielo, güey. Y cómo no grabar este detalle. Un abastecimiento no oficial después del 33. Vienen, qué increíble momento. Nadia, un saludo. Ahí. Con la agüita de la guayaba. Con todo, con la agüita de la guayaba. Y pues bueno, vamos a seguirle, eh. Y también aquí en la altura del 34. Con Ali Cuevas. Mira, amiga. ¿Ya vas a salir en la cápsula, eh? Sí. Claro, claro. Venga. Adelante, papato. Venga. Adelante, papato. Vámonos, mírenlo. Ya con todo. Venga, vas a ir en la cápsula de Foca a tu ritmo. Grandes amigos de Coyoacac. Y que arriba Coyoacac, señores. A ver, te paso a visitar, eh. Vamos, Cancún. Venga. Vamos con todo. Venga. Pásale, pásale, pásale. Vámonos. Perfecto. Kilómetro 36. Último basto antes de la meta. Y pues ya, vámonos con todo. Lo hemos disfrutado mucho. En garrafas llenas. Tanque lleno de nuevo. Y pues, ahora sí, vámonos para la meta. ¿Sale? Y que con todo. Venga. Y miren aquí, a la altura, a la altura del kilómetro 40. Ay, no, manches. Kilómetro 40. Para mí, para mí es 40, güey. No, manches. Vamos a ver, dice la garrafa menor. No, pues aquí andamos en el desmadre. Aquí en el cuchifril, como dice. Aquí andamos en el... Y sí, aquí está cerca del cuchifril, anda. Por si quieren, aquí estamos. Ajá. No, manches. Qué chido. Ya no me faltan 10, güey. Ya. Ya, 10. Ya, venga. Venga, mi velestai. Esa es la garrafa veloz. Vámonos. Qué chido. Ya que en el 40 me lo encontré. Y pues, bueno, vamos a echarle ganas. En los 60, miren, ahí viene el izahí. Con todo, eh. Venga, con el flaco, con todo. Ahí ya lo volvimos bajando. Ahí está lo hacemos para la cápsula. Y pues, bueno, vamos a echarle. Qué bueno, me encontré el flaco. Con el izahí ahí. Y pues, bueno, vamos a seguir dándole. Perfecto. 42, 195. Ahí está el maratón, señores. Ahí está el maratón ya. Ya nos falta poquito. Promedio, bueno, 4 horas 22. Promedio 6.14. Creo que no ha estado tan mal. Creo que vamos muy bien. Para haber hecho esta altimetría. Estoy súper contento. De verdad que ya esos kilómetros para disfrutarlos, para meditarlos. Ya venimos en lo último. No, pero espero que, que, pues que esta cápsula les guste y que se animen a venir aquí a Villa del Carbón a hacer el trail. Que, de verdad, está sensacional. Sensacional. Así, así las cosas por aquí. Bien. Y ya de la entrada aquí a Villas del Pueblo. Las últimas subidas matonas. Ya casi estamos por dirigirnos a la meta. Ya nos falta un aire menos de un kilómetro. Pero ya vamos. Vamos para allá. Qué increíble subida de llegada. Ya a un paso de disfrutar la gloria. Ahorita. Para la meta. Así que, vámonos. Y bien. Pues, se ha logrado. Vamos a entrar a la meta. Ahorita en unos instantes. Vamos a echarle con todo. ¡Listo! ¡Estamos llegando! Para los... Para los 50 kilómetros. ¡Se hizo! ¡50 kilómetros listos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos a tener tu leche de hidratas en descanso! ¡Vamos! ¡Cómo leemos, Cancún! ¿Cómo ves, Monkey? ¿Todo bien? ¡Excelente! ¡Increíble recorrido! ¿Cómo te sientes? ¡Fadísimo! Del nivel de mar para que me sentí bien. ¿Cuánto te falta para completar? ¡Ya terminaron 50! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con eso! ¡Aquí está! ¡Felicidades, campeón! ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades, felicidades! ¡Ahí tenemos a nuestro amigo que viene! ¡Listo! Pues hemos concluido. 4 horas 58 minutos en estos 50K. Puedo decir que ya soy ultra. Increíble la ruta. Me encantó. Afortunadamente, pues yo no sentí tanto calor. Me fue bien. Ya en los últimos días un poquito de fatiga con esas increíbles subidas. Pero bueno, ahorita vamos a ver en qué lugar nos colocamos. Supuestamente no es oficial. Al parecer estoy en el top 15. Vamos a ver si bajamos un poquito. Yo le calculo. Yo según estuve contando por ahí del 10 del 11. Pero esperemos. Esperemos que nos haga. Así que pues a esperar la premiación. Vamos a seguir en el tercer lugar de los veteranos. ¡Eso! Segundo lugar. Llegamos a 675. No es su número. No es su número, perdón. 675. ¿Qué está por ahí? 675 a la una. ¿Usted no va a seguir? Es que no tiene un poco y nada. Bueno, nos vamos a ver en el primer lugar. Con un tiempo de 4 a 58 minutos de modelos. ¡Héctor, feliz tarde! De Cancún. ¿Por qué no son modelos? Sí, es Cancún. Cancún. Por el equipo A de Rey, por el equipo. ¿En la montaña? ¡Sí! 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 ¡Héctor, jіти! ¡Beskú! ¡Beskú! ¡Beska! ¡Beskef! ¡Beskú! ¡Beskú! ¡Beskias! ¡Beskú! General y pues bueno, aquí estamos, así que continuamos con esta cápsula. Perfecto, pues esta ha sido la cápsula de aquí, de Travesía de la Sierra, en su versión 2024, aquí en Villa del Carbon. Espero les haya gustado, recuerden, mi nombre es Hector Beristain, regalenme un like, si pueden ahí suscribirse a nuestra página, se los agradecemos, nos ayudan un montón y recuerden, antes que nada, enfoquen, sí, muy rico, nos vemos en la siguiente carrerita, ¡vámonos!